Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar, la primera del 2024, un honor acompañarles e informarles Ginect en Comprés. De inmediato, las informaciones. Las muertes de presuntos delincuentes, incluidos militares y policías activos en intercambios de disparos con agentes del orden, matizaron el 2023 y el comienzo del 2024, advirtieron este martes activistas de derechos humanos. Mientras que este martes cayó abatido un hombre conocido como el Monqui en Pedro Brant, parientes de los militares acribillados la semana pasada en una cabaña del kilómetro 17 de la carretera Sánchez, exigen investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que a lo largo del 2023, los intercambios con patrullas dejaron al menos 95 personas muertas, 22 de ellas en la presente administración de la policía. Aris Beltré con la información. Como sangriento fue denominado el 2023 por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, quien afirma, presentará en un informe con nombres y apellidos las personas que cayeron abatidos supuestamente por la uniformada. Ellos hablan de unas cifras menores a la cantidad que nosotros tenemos registrado. Nosotros tenemos registrado de 90 a 95 conforme al informe, que es la verdadera estadística que nosotros llevamos. Porque aquí es donde vienen los familiares. Es inaceptable que en cinco semanas él lleva 22 muertos. Con relación al fallecimiento de los agentes de la Armada y la DNCD, tanto los derechos humanos como parte de los abogados reiteran supuestamente se trató de una ejecución. Duele decir que al día de hoy, ya cuatro días después de esa ejecución, nosotros tenemos un nombre, un nombre de los agentes que participaron en ese crimen. Que se diga qué pasó, por qué esa persona fueron arrestado vivo y luego aparecieron no muertos, masacrados. Lo que allí sucedió y la prueba y los videos y los testigos que nosotros tenemos, entonces le va a decir al país que verdaderamente ya la palabra es intercambio, hay que sacarla del lenguaje. Manuel María Mercedes señaló que publicará las gestiones desde el 1997 a la fecha, las muertes en las diferentes gestiones de la entidad, la cual calificó de preocupante. 27 años ejecutando a Ciudadanos como se ha venido haciendo y hasta avergonzante y sobre todo el rol del Ministerio Público, que no investiga si verdaderamente esa muerte se ha producido en verdaderos intercambios de disparos. Otras personas que cayeron en supuestos intercambios de disparos en los últimos días se registran en Pedrobrán, La Romana y los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Este. Ante las últimas muertes registradas en supuestos intercambios de disparos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunirá este miércoles a las 3 de la tarde con el director policial. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Dos feminicidios provocaron este martes luto en el país al inicio de este nuevo año. En uno de los casos, el cabo policial Vladimir Heredia valió de muerte a su esposa, también miembro de la institución en el barrio Tierra Seca de Mao. El agresor ya está detenido. En tanto, Fátima López Rosario murió estrangulada por su pareja en La Vega. El atacante, identificado como Arquímedes Santos, fue detenido por agentes de la DICRIM. Se originó un confuso incidente entre la pareja de esta cabo, la joven Norberi Tomedi van der Hoz Delgado, cabo de la Policía Nacional, adquirida al Departamento de Búsqueda de Violencia de Género. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía en esta localidad continúan profundizando las investigaciones con relación a este hecho. Ambos hombres serán presentados a jueces de la instrucción de las demarcaciones correspondientes para la imposición de medidas de coerción. Ante la cantidad de muertes que se registran cada año en el país durante los asuetos de diciembre y Semana Santa, el director del Centro de Operaciones de Emergencias llamó a que se establezca un mayor régimen de consecuencia contra las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Durante este periodo de vacaciones, murieron 38 personas y fallecieron en accidentes de tránsito, una cifra similar al periodo anterior. Jessica Soriano, con más. Y es que la mayoría de los accidentes de tránsito mortales durante la época navideña están asociados a la ingesta en exceso de bebidas alcohólicas. En Estados Unidos, el conductor es atrapado en un accidente de tránsito y se le hace la prueba de alcoholímetro, ¿qué se llama? Alcohólico. Y resulta que está bajo los efectos del alcohol o una droga cualquiera. Lo consideran un criminal. Entonces, aquí nosotros debemos establecer régimen de consecuencia más fuerte. De las 38 personas que perdieron la vida, 18 de las cuales fallecieron dentro del dispositivo de seguridad y el resto fuera, al menos 27 involucran motocicletas, según reportó el COE. Nosotros estamos trabajando en la concientización de la ciudadanía de aquella persona que se desplaza en motocicleta. En total, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo se registraron 247 accidentes de tránsito, resultando afectadas unas 290 personas. Mientras, las autoridades atendieron a 763 intoxicados por alcohol, de los cuales 55 son menores de edad de entre 12 y 17 años, mientras unas 173 personas se intoxicaron con alimentos. Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Según estimaciones del COE, cerca de 6 millones de personas transitaron por las principales vías y carreteras del país durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Jessica Soriano, Noticias S.N. Con reclamos de justicia fueron sepultados los restos de Carla Rodríguez, quien murió al ser impactada y arrastrada por un carro en la vega. Rodríguez había llegado al país hace unas semanas para celebrar las fiestas de fin de año con su familia. Según testigos, la víctima fue arrastrada a más de un kilómetro en la avenida Pedro A. Rivera de esa ciudad. No es que me dicen que fue un accidente porque se ve que fue quien la mató, intencionalmente, planificadamente, porque estaba parada y de un momento a otro aceleró el vehículo. Y un perro se da cuenta para ver con qué no apestaron o una piedra o un accidente o un buen conducto. Ese es un asesino criminal. Rodríguez deja cuatro hijos en la orfandad. Una discusión por una silla durante una fiesta callejera de Año Nuevo terminó con un pleito a machetazos en Higüey. Videos de celulares muestran el momento en que Jason Isay Núñez González, de 21 años, se ha agredido con un machete por un hombre que solo ha sido identificado como Jensi o Ramirido y se encuentra profugo. El joven herido recibe asistencia en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. Respecto a ese caso, se encuentra ingresado en la sala de emergencia de la provincia de la Altagracia, el nombrado Jason González, quien recibió heridas de mano de Jensi y o Ramirido, el cual se encuentra profugo. Él está estable, acabo de visitarlo, tiene lesiones en ambas manos, una lesión a nivel cráneo, por herida blanca, un machete. Pero está consciente y orientado en tiempo, espacio y persona, están preparando para fines de quirúrgico, para repararle los tendones que han sido lesionados en esos plazos. Las autoridades exhortaron al agresor a entregarse. En otro orden, pese a la alerta por la presencia de la nueva variante del COVID-19, los moradores en barrios populares como la Sursa no han tomado medidas preventivas porque alegan que su sector no se conoce en casos de la enfermedad. Julio Caravaggio con los detalles. La variante del COVID-19 Omicron JN.1 amenaza con propagarse en el país y el propio Ministerio de Salud alertó que esta mutación se contagia con mucho más facilidad. Pese a que hubo aglomeración de personas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo en las calles, centros de diversión y en los barrios, en la Sursa la gente sigue la vida normal y sin tomar las medidas preventivas debido a que nadie de su entorno ha presentado síntomas del virus. Son mentiras, son enfermedades malas que hay. Pero no COVID. Nos hemos escuchado, sí, lo que se ha dicho vía los medios de comunicación, pero no conocemos de ningún caso y sí sabemos de que se ha informado que hay una nueva variante. Afirman que si es necesario retomar las acciones para evitar un rebrote del coronavirus, sin problemas lo hacen. Si es necesario hay que tomarla porque hasta impuesto yo que debe andar con mi mascarilla. Ya hay gente que todavía la usan sin, ya aún pasando la medida que tienen. Si hay que volverla a usar y volverse a tener que en su casa aún no se hace porque lo importante está vivo. Y hay que ver que lavarse la mano aquí. Hay que ver un saco de llano, una construcción, a eso nunca se lavar la mano y no se murió ninguno. Pero entienden que el país no se puede volver a cerrar de nuevo. Teníamos medidas de aislamiento, teníamos toque de queda, distanciamiento, mascarilla, entre otras. Tienen opiniones divididas en torno a vacunarse porque la mayoría afirma se puso la inyección al menos dos veces. Otro escenario donde se aglomerará una gran cantidad de personas es en la festividad del Día de los Santos Reyes. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche. Aunque hay escepticismo aún sobre el llamado para usar nuevamente mascarillas y vacunarse contra la nueva variante del COVID, tras las fiestas de fin de año la población acude nuevamente a realizarse pruebas PCR. Más adelante tendremos la historia. Mientras, la pregunta de ex de esta noche. ¿Cree usted que Salud Pública debería realizar una campaña para estimular a la población a vacunarse ante la nueva variante del COVID detectada en el país? No olvide responder con el hashtag Opinese y N. Sucre sus comentarios, por supuesto, más adelante. Al considerar que si no hay sostenibilidad ambiental, no habrá un verdadero desarrollo, el presidente encabezó este martes la firma de un acuerdo entre el Estado y 14 instituciones defensoras del medio ambiente con el objetivo de cuidar las áreas protegidas. Según el presidente Abinader, el convenio con la coalición para la defensa de las áreas protegidas es lo mejor para todas las entidades porque ayuda a la buena gestión del gobierno. Mientras que el Ministerio de Medio Ambiente declaró que se trabajará en la articulación de una agenda común con los temas que procuran mejorar el sistema de áreas protegidas. Es una agenda que tiene la tarea de frenar el exterior creciente, que nos amane y que genera tanta preocupación. Es poder unificar el esfuerzo de la sociedad con el esfuerzo del Estado. Lo importante es ponernos de acuerdo para proteger, para lo que es fundamental, guardarle nuestros recursos naturales a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos. El acuerdo tiene como propósito principal optimizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Continuamos en la presidencia ya que el mandatario emitió un decreto que instruye a los funcionarios sobre los criterios que deben tomar en cuenta al momento de colocar publicidad estatal en los medios de comunicación durante el presente año electoral. Mediante el decreto 01-24 se prohíbe la colocación de publicidad oficial como forma de subsidio o pago encubierto para beneficiar a comunicadores, medios de comunicación o a cualquier persona vinculada a la prensa. El decreto además establece que sólo se podrán promover o contratar publicidad cuando cumplan los objetivos definidos en el propio decreto. La disposición presidencial también prohíbe usar publicidad oficial como propaganda o para apoyar a partidos o candidatos sean oficiales o no. Tampoco se puede usar publicidad con fines electorales. De otro lado, el Poder Ejecutivo declaró duelo oficial este 3 de enero por el fallecimiento del embajador en Canadá, Frank Hans Danenberg. Mediante el decreto 658-23 el Ejecutivo instruyó la rendición de honores militares y que la bandera nacional deberá ondear a media hasta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Danenberg murió de un infarto el pasado 23 de diciembre en Canadá donde desempeñaba actualmente su labor diplomática. El funeral se realizará este miércoles desde las 9 de la mañana en la funeraria Blandino y el sepelio está previsto para las 3.30 de la tarde. Diversas personalidades del mundo político y empresarial asistieron este martes a la funeraria Jardín Memorial de la Avenida 27 de Febrero a dar el último adiós al empresario Julio Brache, fundador del Grupo Rica. Entre los asistentes estuvo el expresidente Hipólito Mejía, Domínguez Brito y varios ministros. Fue, es y será un ícono en la visión, en la inversión, en los afectos, en la pasión fundamentalmente por la ganadería y la agroindustria. No solamente fue un emprendedor, una persona que creó una marca y que creó una marca que agrega valor a nuestro país porque es una marca alimenticia. Lo que hoy nos entregan es un gran legado a toda la República Dominicana, a los jóvenes emprendedores, a los empresarios que se pueden hacer las cosas con competencia, bien, con calidad. El presidente Advitan del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Rica falleció este lunes 1 de enero a la edad de 96 años. Paz a su alma.